Maite Perroni y su esposo Andrés Tobar presentaron a su hija Lía en la portada de la revista ¿Quién? Dicen las malas lenguas que Clara Chía está furiosa con Piqué, supuestamente porque el ex futbolista es bastante descuidado a la hora de vestirse. De ser cierto estos rumores, seguramente Shakira estaría felicísima. Ana de la Reguera está romanceando con el ex RBD Poncho Herrera, pero por ahora nada de matrimonio. Ni cómo pensarlo, ni cómo pensarlo, pero muchas gracias por estar aquí. Ahora que Ricky Martin ya anunció su divorcio y supimos que deberá pagarle manutención a su ex, el astro boricua ya comenzó a trabajar de nuevo y ayer se presentó en Mónaco con Orquesta Sinfónica y Todo. ¡Suscríbete al canal!